Dios te bendiga, rica y abundantemente, gloria sea al Señor. Que la gracia de Dios esté sobre ti y que su favor maravilloso repose sobre toda tu vida. Mi gente linda, familia de mi corazón, a los que amo, añoro y extraño. Pero realmente me hace falta el lunes conectarme con ustedes. Yo sé que el domingo tenemos el culto y usted lo oye y se lo goza y todo, pero el domingo es grabado. Hoy estoy aquí en vivo y a todo color contigo a través de estas redes maravillosas que nos permiten en la Internet conectarnos con el mundo entero. Recibo noticias a diario de gente de todas las partes del mundo. Estamos siendo vistos, conectados y bendecidos. Toda Latinoamérica, Estados Unidos, la gente del Caribe. Es increíble ver que de España, Inglaterra, se conectan con nosotros hermanos puertorriqueños o latinoamericanos que han sido regados por el mundo, por las vueltas que la vida da. Usted sabe que la vida nos da muchas puertas y en ellas caminamos. Pero hoy, lunes 28 de agosto, lunes 28 de agosto, estamos en la programación número 959, 959 noches de bendición. Y no vamos a parar, mientras Dios quiera que aquí estemos, miren, le aseguro que aquí estaremos. Llevando la sabia que viene del cielo, la sabiduría que pone el Santo Espíritu de Dios en nuestro corazón. El estar unidos, porque muchos de ustedes se han compenetrado de una forma muy linda, lo que me hace sentir bendecido. Y me escriben, ustedes saben que ahí están, a través de las redes sociales, puedes verlo ahora, nuestra página. Y muchos de ustedes, bueno, yo les estoy diciendo que entre 100 a 125 mensajes diarios de consejería yo estoy dando, sin parar, pero con una alegría tan grande. A veces son las 12, las 1 de la mañana, y desde las 5 de la mañana, que muchas veces estoy en pie ya, estamos enviando mensajes, palabras, ánimo, fortaleza. Dios es bueno, no te rinda por nada del mundo, porque el Señor hace cosas grandes, poderosas y maravillosas, porque el Señor tiene grandes propósitos contigo. Sí, mi hermanito, contigo, pastor, pero yo no los veo, no los ves, porque hay un pasillo que pasar, hay un túnel oscuro. Yo quisiera que fuera de otra manera, pero muchas veces tenemos que pasar por esos lugares, porque si no estuviéramos allí, realmente no tendríamos la fuerza, el valor y el entendimiento para recibir lo que Dios nos va a dar. Cuando Dios va a bendecir a un pueblo, primero tiene que prepararlo, primero tiene que enseñarle, tiene que dirigirlo, para que cuando... Ponga el ejemplo, una forma sencilla, mire que sencillo, tú no le puedes regalar a un niño de dos años una motora, ¿por qué? No la va a saber prender, no se va a saber montarse, y llegar a montarse se va a desbaratar, porque no tiene buen control de ella. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos hace madurar, nos hace crecer, y las experiencias que vivimos permiten entonces que tengamos el valor real de las cosas. Tú puedes tener un reloj que ante los ojos de todo el mundo diga, ay, que es un reloj viejo, es baratado, mire, está hasta rayado, eso no vale dos chavos. Pero a lo mejor tu reloj, es un reloj muy especial, y tiene una marca que ya no está en el mercado, y que fue reconocida como las marcas mejores del mundo. Tú lo llevas a un joyero especialista, y te va a decir, ese reloj vale más de 150 mil dólares. El mismo reloj que otros rechazaron, este joyero especialista dice que vale más de 150 mil dólares. ¿Por qué? Ah, porque él sí sabe evaluar lo que tiene en sus manos. Muchos de nosotros hemos cometido el grave error de poner nuestras vidas en personas que jamás han entendido el valor que tú tienes. jamás han comprendido como Dios te fue puliendo, preparando, sosteniendo, y a la misma vez quitando todo lo que estaba mal. Usted sabe que cuando el diamante es sacado de la piedra, está cubierto de carbón, suciedades, cosas que afean el diamante. Es el fuego, y mientras más alto es fuego, toda diferente basurita, carbón, todo lo que pudiera quitar el valor de ese precioso diamante, el fuego lo consume, y al salir del fuego lo que sale es un brillo maravilloso. Lo que sale es un diamante con el valor incalculable, todo porque fue pasado por el fuego. Tú que me estás oyendo hoy, también eres un diamante bello, una maravillosa joya. Y el artista de los artistas, el joyero de los joyeros, nuestro Dios, pasa su mano, empieza a pulir, sacar y eliminar todo lo que está mal. Hasta que llegue el momento, que vas a brillar como una de las joyas más preciosas de Jerusalén. Bueno, mi gente linda, un abrazo, mi cariño, mi amor, mi fuerza. Hoy antes, estoy esperando un poquito, pero tenemos que hacer una oración por nuestra gente en la Florida, especialmente en el oeste de la Florida. Ahora, precisamente donde está nuestra iglesia en Tampa, en el área Riverview, va a pasar, no es una tempestad, no es una tormenta, es un huracán. Y dicen que es un huracán categoría 3. Categoría 3 son vientos de más de 100 millas porosa. Son muy fuertes, son muy peligrosos. Y muchos hermanos, también mi hija me llamó, la pastora Marta, pastora principal del concilio en la iglesia de Tampa, Riverview. Y me dijo con claridad, papi, esto está serio. Ya el gobernador de Santis, creo que se llama, mandó a decir que todos los que estén cerca de la costa tienen que abandonar mañana martes sus hogares. Se esperan marejadas muy altas. El problema de las marejadas altas, se meten 5, 6, 7 pies de alto. Es que toda esa agua inunda las casas, locales, escuelas y todo lo que hay cerca. Y ya el gobernador advirtió que según el boletín último que envía el noticiero del tiempo, esas marejadas vienen seguras. Nosotros tenemos un poder. El poder que Dios nos dio es el poder de la oración. Y yo quiero con ustedes ejercitarlo ahorita. Espero un poquito más porque usted sabe que hay un grupo muy fiel que empieza. Yo digo, Dios le bendiga. Y ya yo tengo 60 vidas ahí conectar conmigo. Luego del 100 más y luego de 200. Y ahí van subiendo. Pero hay un grupo que entra casi siempre a los 25 minutos que me imagino que son personas que llegan de sus trabajos, que están haciendo sus gestiones. Pero siempre se conectan para la predica y para recibir la bendición de lo que esté fluyendo en la programación. Usted sabe que esta programación la lleva el viento. Yo tengo una especie de esquema. Pero todo lo que yo le comparto, yo no lo tengo escrito. No. La predica sí. La predica yo pongo porque yo me levanto a las 5 de la mañana, oro y me meto a buscar una palabra para ti. El maná que hoy desciende del cielo para que tu vida sea bendecida. Cuando recuestes tu cabeza esta noche, tú sientas Dios ha hablado a mi corazón. Y te sientas bendecido, te sientas contento, te sientas lleno de paz y una tranquilidad. Esa tranquilidad que solamente da el Señor cuando estamos en sus manos. Así que más o menos cuando falten 20 minutitos, o sea, cuando vayamos en 20 minutitos, me voy a reunir, detenemos y vamos a hacer una oración por todos nuestros hermanos en Tampa. Saludo a todos los hermanos en los Estados Unidos de Norteamérica. Me abrazo. Mi cariño. Este que le habla es el pastor Ricky Torres, apóstol del concilio Cristo de la Roca. Un concilio que comprende de 10 diferentes iglesias que hemos trabajado para el reino de los cielos y que cada día hacemos más y más y más en la búsqueda de Dios. Nos queda poco tiempo y no hay mucho tiempo que perder. Tenemos que aprovechar cada segundo. Por eso, esta programación ha permanecido por 959 noches. Todo comenzó como un sueño. En medio de la pandemia, yo estaba pensando en mi iglesia, en mis ovejas, pero el propósito de Dios era más grande. He conocido miles de ovejas. He conocido tantas personas de tantos lados del mundo. Lo más hermoso, las combinaciones de religiones pentecostales, bautistas, metodistas, católicos, apetistas, el séptimo día. Tengo defensores de la fe, MMM, el movimiento misionero mundial, MI, el movimiento que rige las iglesias pentecostales, ¿verdad? Movimiento internacional. Y así sucesivamente. Y me considero hermano, amigo del alma de todos ellos, respetando sus bases, respetando sus doctrinas, como ellos han aprendido a respetar las mías. Es tan hermoso cuando podemos encontrar la unidad de pensamiento. Y cuando sabemos que todos hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Todos sabemos que hay que bautizarse en las aguas, el segundo paso de la fe. Luego, recibir el Espíritu Santo. Y por último, creer en la vida eterna. Creer que Dios tiene un lugar para ti y para mí preparado. Oye mi voz hoy, mire, ay Dios mío, bien bajita. Pero es que ayer esos cultos fueron gloriosos. Y esos hermanos de Cristo de la roca a mí, ayer me sacaron del altar. Y yo me puse a correr entre medio. Y empezamos a brincar, empezamos a saltar y a darle gloria al Señor. Qué cultazo. Lo que está pasando en la iglesia las últimas cuatro semanas. Era como si algo lo hubiera aguantado, ha explotado. Pero ha explotado de una manera tan grande que está todo el mundo impactado. Entonces llegando 15 visitas, 16 visitas a Carolina, 10 visitas en Caguas, 12 visitas en Calle. O sea, cuando mucha gente piensa en una iglesia, yo tengo tres iglesias. Yo estoy reuniendo más, casi casi unas mil, mil doscientas, mil trescientas personas. Y que vengan 30, 40 visitas en total. Es una gloriosa bendición. En tiempos tan malos como estos, donde la gente huye de la iglesia, huye del Señor. Es ver la gloria de Dios. Saludos a mis hermanos latinoamericanos, les amo, les bendigo. Ayer viví una hermosa experiencia. A través del Zoom pudimos tomar, y están con nosotros ya como miembro del Concilio Cristo La Roca, al Pastor Jari, a la Pastora Reina. Ellos son la Iglesia Cristo La Roca de Nicaragua. Dios nos bendijo. Dios nos abrió el camino. Dios nos ayudó. Los pastores, Pastor Ángel, líder del movimiento misionero de la Iglesia Cristo La Roca. El Pastor Carlos, uno de los hombres que lleva veintipico de años enseñando la palabra en nuestra iglesia a nuestros niños. Ahora muchos de ellos, hay hasta pastores, y él los fue formando con amor, con entrega y con pasión. Fueron a poner la semilla allá. Pero en el momento de imponer las manos, yo no había podido ir allá porque yo tengo la iglesia el mismo domingo acá. Dios nos permitió. Mire qué cosa más linda. A través de Zoom, el hijo del Pastor Harry, estuvo allí. Y fue una bendición tremenda porque nos conectamos y ellos me pusieron en una pantalla. Mi esposa y yo estuvimos orando por ellos, clamando por ellos. Dios, qué clase de bendición, hermano. Los pastores estaban llorando. La congregación aplaudía. Estaban tan contentos, tan felices. Yo le daba gracias a mi Señor porque, cómo Dios nos ha permitido llegar. La provincia se llama Estalí. La provincia Estalí está más o menos. Yo le había dicho ocho horas, pero es que habían calculado mal los hermanos. Está a tres horas, tres horas y media, dependiendo del tráfico de Managua. Managua es la capital de Nicaragua, donde está el aeropuerto internacional. Pero a tres horas y media, más o menos, se llega allá a Estalí. Y ver esa bendición. La iglesia es pequeñita todavía. La iglesia tiene una cubierta. Hay un pastor amigo nuestro que acá ratito está conectado con nosotros. El pastor Frank Montenegro. Frank es también un pastor allá en la iglesia suya, también en Nicaragua. Y fue un momento tan especial porque yo le decía a Dios, qué grande eres, mi Señor. Qué misericordia tan grande tienes para conmigo, que me permites tocar otras tierras y bendecirlas. Ahora mismo en la República Dominicana, Barahona y la capital. Y estamos a punto ya de abrir una obra en la Romana. Nuestra pastora Maru, que se conecta conmigo, pastora de Caguas. El pastor José, que es un pastor precisamente del trabajo misionero. Me ha conectado con esta nueva obra en la Romana, con un hombre de Dios, una mujer del Señor. Hemos estado viendo sus frutos. Hemos estado viendo en una iglesia independiente que anhela crecer en el Señor. Que anhela ser guardada, cuidada y protegida. Y nos han pedido, ¿verdad?, que puedan ser parte del Concilio Cristo de la Roca. Esto no es un proceso de decir, sí, ya ven. No, nosotros estudiamos las vidas. Estudiamos el testimonio. Estudiamos la iglesia que tienen. Estudiamos también su doctrina. Y ver la flexibilidad que ellos tengan para recibir una visión como la que nosotros tenemos. Desde el día uno, cuando yo abrí el Concilio Cristo de la Roca hace 35 años atrás. La visión que Dios me había dado era de restauración. Restaurar significa hallar lo que se había perdido. Y Dios me dio ese ministerio. Restaurar al caído. Restaurar al que tiene una familia rota. Restaurar al acomplejado. Restaurar al que está sin trabajo. Es sanar. Es bendecir. Es levantar la mano de aquel que no puede. Es ayudar al que sufre y al que padece. Nuestra iglesia, Concilio Cristo de la Roca, es una familia. Tenemos un ministerio que estamos trabajando de lleno con personas mayores. Ancianitos, sí. Que han vivido muchos momentos difíciles en la vida. Mañana le voy a traer un caso para que usted también lo vea. De una vida que se le quemó todo. No vamos a pedir ayuda porque ya la ayudamos. La iglesia supo. Yo tengo a una pastora bella, hermosa, entregada para Dios. Mi pastora Ada. Y la pastora Ada fue donde la persona... No es de nuestra iglesia. Pero eso no es importante. Lo importante es dar la mano. Lo importante es ayudar. Y ellos fueron. Hablamos con ella. Se le consiguió un cuartito, ¿verdad? Y ella pidió unas necesidades básicas que no tenía. Desde un microondas hasta toallas, ropa, ropa interior. Cosas de uso diario, ¿verdad? Y la iglesia de inmediato le suplió. Le dio la mano y la ayudó. Y fue un momento muy lindo. Muy, muy lindo. Yo me gozo porque yo tengo una iglesia que tiene el corazón de dar, de ayudar, de abrir el camino. Esa es la palabra de mi piscolave hoy. Ayuda, hermano. Tú no te puedes imaginar en qué momento esa ayuda que tú has sembrado te va a revertir en una gran bendición. Tienes que aprender que el hombre todo lo que siembra lo va a cosechar. Y yo me he dado cuenta. Bueno, yo le puedo decir más. Yo estoy de pie. Yo sirvo a Dios por lo que sembré en el camino. Cada ayuda, cada bendición, cada vez que dimos la mano, fue porque sembramos, creímos, aguantamos y aguardamos en fe. Y el Señor se glorificó. El Señor nos bendijo. Por eso yo siempre te exhorto a que siembre. Sí, hermano, da. No le permita al día, ah, que todos los pastores robando. Ah, ahí mira uno el domingo, el viernes pasado. No, no, el miércoles, terminando yo de grabar, de salir, ¿verdad? Y pone otro vividor. Yo lloré por él de rodilla. Señor, bendícelo. Si él supiera cómo tenemos que desgastarnos. Cómo te lo digo por mi corazón. Yo no tengo vida, hermano. Mi esposa y yo es brinca, salta, corriendo, arreglando. Yo no atiendo una iglesia. Yo atiendo diez iglesias. Cada una con su promija. Marta ha estado quebrantada de salud. El pastor Antonio Bello, ese hombre de Dios que Dios ha puesto allí en el momento preciso para hacer tan grande bendición, me le está dando la mano. Mi pastora Blanca y mi pastor Orlando están allá, levantándole las manos a la pastora. Pero ha sido duro. Ha sido bien duro. Yo tengo que estar en constante comunicación con ella. Tengo que estar en constante mover para que mantengan su fe y su fuerza. Ahora con Nicaragua, con los hermanos en Barahona, estuvo lloviendo la semana pasada una barbaridad. Estamos esperando noticias que nos van a decir a ver en qué les podemos ayudar y dar la mano. ¿Entienden? Nuestras iglesias en Puerto Rico. Yo tengo más de doce familias que tenemos que ayudar. Algunas de ellas se sostienen por la iglesia. Nosotros no paramos, iglesia. Cuando alguien le venga, ah, que ese pastor vive, mire, mire, trágese esa lengua, Señor, reprenda al diablo. Los pastores trabajamos y duro, hermano, duro. Ahora, hoy mismo usted me oye, no tengo casi voz. Porque desde el viernes yo di cuatro, cinco consejerías. Estuvimos trabajando con las vidas, organizando lo que queremos hacer para el año que viene con la juventud. Trabajando unos problemas en especial y en específico con algunas vidas. Pero siempre el diablo va a hablar. A mí no me preocupa. Yo oro por los que piensan mal. Porque el Señor me dijo a mí que llorara por los que me persiguen. Que llorara por los que hablan mal de mí. Y le soy claro, hermano. Yo no soy perfecto. Yo he cometido errores en la vida. El pastor que se ponga delante de usted a decir que no ha cometido errores es un mentiroso. Es un engañado por Satanás. Todos hemos faltado. Todos hemos fallado. Todos hemos pecado. Pero aquí estoy. Y doy la vida por mis ovejas. Doy la vida por mis ovejas. Porque para mí son el regalo más grande que el Señor me ha concedido. Por eso me siento y no puedo negarse tan y tan y tan bendecido. Bueno, mi gente linda. Yo estoy regalando la palabra del Señor. El ayuno del viernes pasado fue hermoso. Yo cuando, no sé hermano, ustedes se unen conmigo y, ay Dios mío, lo estoy diciendo y estoy sintiendo la presencia de Dios. Es maravilloso. Es maravilloso. Ustedes saben lo que hay unidos de momento cientos de vida, clamando a Dios en la madrugada, presentándole al Señor un ayuno. Mire, Dios se regocija, Dios se regocija y Él dio una palabra para los que estaban ayunando, les dio una palabra hermosa, bien linda. Y yo vi como la gente la tomó, la recibió no del hombre, la recibió del cielo. Gracias por acompañarme. Recuerde que todos los últimos viernes del mes estamos ayunando. Nos levantamos a las seis de la mañana. Nos levantamos antes, pero a las seis de la mañana comenzamos la oración. A veces hasta las siete menos veinte, a veces hasta las siete. No me puedo alargar mucho porque muchos de ustedes entran a trabajar, pero es tan lindo que quisiéramos seguir clamando a Dios y orando al Señor. También quiero dar gracias por el culto de ayer domingo. Ustedes lo vieron. Yo sé que lo vieron a través de la red de Baila aquí por Facebook. También está en YouTube. Y doy gracias porque, wow, qué mover hay en la iglesia, hermano. Qué fuerza del espíritu. Una de las señales más grandes de un verdadero avivamiento es que vienen los que se habían apartado. Usted sabe que a las ovejas hay que irlas a buscar, pero los hijos vuelven. Los hijos vuelven a la casa. Y ayer domingo regresaban a la casa tres vidas que se habían apartado y alejado. Vidas muy hermosas. Dos de ellas en Carolina, otra mi hermano Oscar en Cagua. Y fue muy lindo volverlos a abrazar y decirles, te amamos. Esta es tu casa. Aquí nadie te va a rechazar. Menos alguien te va a juzgar. Al contrario. Vamos a juntar las manos. Vamos a hacernos uno. Y fortalecidos en la fe. Vamos adelante. Que el Señor se va a glorificar. Yo para mí fue glorioso. Los cultos ayer fueron gloriosos de verdad. Y poder ver lo que yo vi. Una iglesia viva, loca, llena de la pasión, del fuego. Eso yo no lo veía hacía mucho tiempo. Yo decía, guau. El Señor está enviando esa última fuerza a los que en ti han creído. Rapidito los cumpleaños hoy. Tengo tres vidas muy lindas. La primera es la hermana Hada Santaella. Ella es la mamá de nuestra hermana Sonia en el coro. Hada, querida hermana Hada, mil bendiciones. Rogamos al cielo que me la haga feliz. Que en este cumpleaños usted sea llena de bendición. Llena de gozo. Llena de alegría. Junto con los seres que ama. Que vea la gloria del Señor. Que vea la bendición de Dios sobre su vida. Feliz cumpleaños. Igualmente un hermano que quiero mucho, René. El hermano René. Claudio, cumpleaños hoy también. Hermano René, un abrazo. Que el Dios de los cielos me lo llene con su gracia. Con su amor. Con su justicia y con su paz. Le amo en el amor de Cristo. Y por último, pero no por eso menos importante, mi querida hermana Loida. Mi Loida bella de mi corazón a la que amo, cumple años. Está bella. Porque ella tuvo una situación de su cuerpo, ¿verdad? De enfermedad y había aumentado mucho de peso. Pero esta mujer es una mujer con una fe férrea. Con una fe de esas que vamos pa'lante, vamos pa'lante. Y usted la ve ahora y se impresiona. Cómo ella ha logrado rebajar tantas libras. Cómo se ve mucho más fuerte. Sus piernas han cogido más fuerza. Milagro está al lado de ella. Milagro me le hicieron una operación de la rodilla, pero ya está mejorando. Y mamita, que ya no puede venir al culto, está muy mayor. Pero a mamita yo la amo con mi alma, ya lo sabe. Y con todo mi ser. Loida bella, que el Dios de los cielos te cobra. Te bendiga, te fortalezca y te dé paz. Y que cumplan muchos más. A los tres, Ada, René y Loida. Felicidades, feliz cumpleaños. Quisiera detener por un momento la programación para que nos volviéramos uno. Y hacer un pedido por el pueblo de la Florida. Por el oeste va a entrar, supuestamente, un huracán categoría 3 el miércoles. El miércoles. Y tenemos que clamar al Señor. Allí está nuestra iglesia de Tampa. Pero aparte de nuestra iglesia, de mi hija, mi nieta, está mucha gente que amo. Y necesitamos unirnos. Vamos iglesia. Hacerlo todo junto, como uno solo. Padre, en el nombre de Jesús. Hacemos un clamor con nuestra alma y nuestro corazón. ¿Qué hay imposible para ti? Tú puedes remover ese huracán de la Florida. Tú puedes hacer que se disuelva. Tú puedes hacer que los vientos choquen entre ellos mismos. Y se rompen mil pedazos. Nuestra vida está en tus manos. Allí está mi hija, mi nieta y nuestra iglesia en Tampa, en el área de Riverview. Por favor, Dios, guarda a tu pueblo. Guarda a los que aman tu nombre. Aún aquellos que no te conocen, que esto sea una oportunidad para volcarse hacia ti, que eres nuestro Dios. Revela con una señal grande y profunda que has oído nuestra oración, que nuestro clamor está delante de tu presencia y que tú guardarás y bendecirás a esas personas que viven en toda esa área oeste. Trayendo al final paz y tranquilidad en medio de cualquier circunstancia. Esa es nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén conmigo? En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mi gente, nos vamos para la predicación de hoy. Los lunes, usted sabe que son de avivamiento, fuego o ha bajado del cielo. ¿Qué quieres que haga si ya está encendido? Hoy vamos a hablar. Algo que Dios me puso esta mañana. Porque hay alguien que me está escuchando mirando para atrás. Padre, en el nombre de Jesús. Jesús, envía bendición sobre la palabra que tú hoy nos traes. Toca los corazones, las necesidades y las pruebas que están viviendo. Y que esta palabra sea usada para traerle esperanza, sueños y vida a cada uno de ellos. Yo lo creo, Señor, porque Jesús intercede y el espíritu se está moviendo. ¿Cómo dudar cuando el Padre nuestro de los cielos viene a bendecirnos? En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. Mire, si tú estás lleno de fuego, porque muchos de ustedes, yo los conozco, tienen un fuego y una pasión tan linda por lo que estás haciendo. Yo le voy a pedir hoy que, oiga, no hay tiempo para mirar atrás. Algunos de ustedes han empezado una carrera tremenda con el Señor. Están caminando por fe, dando pasos gigantes. No hay tiempo para mirar atrás. Mirar atrás en esta etapa de tu vida es una gran confusión. Hoy vengo a hablarte del avivamiento de aquellos que saben enfocarse. Y no se dejan ni enredar ni confundir por la astucia del diablo que la única razón que tiene es que tú te desvíes del camino de tu bendición. Quizás, quizás has vivido en tu vida heridas, traiciones, errores que a lo mejor tú mismo cometiste. Y uno se siente mal, especialmente cuando tú has dado todo de ti, cuando has entregado, has bendecido, has ayudado, has dado la mano. Le voy a decir una verdad que yo sé que muchos pastores que me escuchan podrían decir un amén. ¿Ustedes saben quiénes son los que terminan oyéndose de la iglesia, enojados o molestos? Casi siempre fueron los que la iglesia les dio la mano. Le diría yo que el más del 90, 95% de esas personas que en un momento te dejaron, fueron personas que tú le diste bendición económica, le abriste camino, cuídate de ellos, cuídate de sus hijos, cuídate de la situación, cuídate de sus momentos de dificultad. Y al final, te abandona. Es triste decirlo, bien triste decirlo. Pero cuando uno está firme, hermano, yo no tengo tiempo para mirar para atrás. Yo no tengo tiempo para estar concentrándome en pensamientos de mi pasado. Porque lo que hay delante de mí es glorioso. La verdad es que lo que pasó, ya pasó. ¿Qué puedes tú hacer con el pasado? Nada. Todo eso ya pasó. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Pablo lo describe de una forma muy linda. Libro de Filipenses, capítulo 3, verso 13. Oiga qué verso más lindo. Filipenses 3, 13. Dice, hermanos, yo no considero haber llegado ya a la meta, pero esto sí es lo que hago. Me olvido del pasado. Repito, me olvido del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. ¿Qué palabra? Alguien tiene que decir amén. Y créame por ahí un amén gigante. Me olvido del pasado y me esfuerzo para alcanzar lo que está delante. Mire, lo que pasó está muerto. ¿Cómo pasó? Todo lo que pasó está muerto. Por eso se llama pasado. Ya no está delante de ti. Ya no está en tu futuro. Es un pasado. Y está muerto. Pero tú estás vivo. Alaba al mami a Jehová. Pero tú y yo estamos vivos. Gloria al Señor. No es difícil, hermano. Escúchame. Tienes que hacer un pequeño ajuste. Suelta ese pasado. Yo conozco gente que 10, 15, 20 años siguen hablando la misma porquería, la misma tontería, la misma estupidez. No cesan. No cesan. Yo conozco gente que dejó de reír. ¿Tú sabes lo que es eso, hermano? Dejarte sonreír porque un pasado marcó tu vida. O sea, ensombrecer todo lo que te rodea. Porque la sonrisa es el sol de nuestro rostro. Ensombrecer todo lo que te rodea por algún sinvergüenza que te hizo daño. Tú sabes lo que tú deberías estar haciendo para olvidar el pasado. Haz más por otras personas. Ponte en marcha a bendecir. Acércate más a tu Señor. Levanta manos santas y clama a Dios y le dice, Dios, aquí está tu hijo. Te amo. Te bendigo y te adoro. Deja de mirar hacia atrás. Y enfócate hacia lo que está delante de ti. Tú estás esperando algo maravilloso de Dios. Quiero preguntarle, quiero preguntarle. ¿Hay alguien por ahí esperando algo maravilloso de Dios? Dios lo va a hacer. Aleluya. Yo siento la presencia de Dios, hermano. Dios lo va a hacer. Dios quiere que tú aprendas a vivir esperando algo bueno de Él. Yo creo mucho en las expectativas. Yo creo mucho en tener el corazón siempre alerta para que algo grande, maravilloso, hermoso, llegue de parte de Dios. Usted sabe, hasta el libro de Proverbios dice así. Proverbios capítulo 15, verso 30. Escúcheme los que tienen artritis, los que están con reuma, los que muchas veces están amargados. No digo que todo el que tenga artritis no haya gaga el pastor. No, es que la Biblia declara que los huesos se anudan cuando hay amargura, cuando hay odios, cuando hay rencores, cuando vivimos en el pasado. Y la prédica es, no mires atrás, para nada. Proverbios 15, 30 dice, La luz de los ojos alegra el corazón, y las buenas noticias fortalecen los huesos a la palma mía, Jehová. Que le da fuerza a tus huesos, las buenas noticias que vienen de camino, las cosas maravillosas que están a punto de ocurrir, las bendiciones que Dios tenía guardadas para ti y para mí. Una palabra que Dios te va a traer es aliento. Vamos, aliéntate. Vamos, lucha. Pelea. Ánimo, santo. Animados los unos a los otros. Dile a tu hermano, vamos para adelante, póngame algo ahí. Vamos para adelante, vamos a luchar. Estamos unidos, vamos a llegar, vamos a ir a la nueva. Escríbame algo, escríbame algo para que me haga feliz. Sí, anímate, anima a tu hermano, anima al vecino, anima a mi amigo, vamos para adelante, pastor. No hay diablo que nos pueda romper la bendición que el Dios de los cielos ya estableció para los hijos que le aman. Saca fuerzas nuevas cuando uno tiene el espíritu correcto. Usted ve que la gente desenfocada siempre está cansada. Porque trabajan, 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 trabajan y trabajan. Solo para darle la vuelta a la ruedita del hámster. A veces van más rápido, bien rápido, bien rápido, bien rápido, bien rápido. Y cuando terminan de dar vuelta, están en el mismo lugar. Porque siempre el pasado los atrae. El recuerdo de lo que te hicieron los atrae. El engaño de la condenación los atrae. La palabra te hace tocar a Dios. La palabra te hace tocar a Dios. Y cuando tú lo tocas, siempre tocas vida. En Dios no hay muerte. En Dios hay vida. El libro de Éxodo, en el capítulo 14, el verso 13, dice, Hoy yo vengo a decirte esa palabra. No tengas miedo. Saca tu vista de ese pasado. Quita la vista de esa condenación que el diablo ha sido tan astuto para metértela por ojo, boca y nariz. Cuando ya Dios dijo, pero si yo te perdoné, tus pecados, todos, 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 fueron perdonados. Todos. Y dice que cuando Dios perdona, echa atrás de sí nuestros pecados. Otra versión dice, y los lleva hacia el fondo del mar. ¿Qué tú esperas? Para quitarte de la mente todos esos pensamientos negativos, todos esos recuerdos que te atajan cuando vas en pos del gozo y de la alegría. Y vuelven los recuerdos para tumbarte, para hacerte daño. El libro de Éxodo que acabo de leer, el capítulo 14, verso 13, dice bien claro que el Señor va a hacer que esos enemigos jamás vuelvan a tu vida. Cuando digo jamás, jamás vuelvan a tu vida. Escúcheme bien, mi querido hermano, tu futuro está planeado. La voluntad de Dios está planeada. Dios te va a guiar. Dios te va a conducir para que tú seas bendecido. Pero por favor, si usted de los que ha sufrido un accidente en la área espiritual, un golpe, una traición, una herida, alguien habló pestes de ti y tú lo supiste, y empieza ese corazón a dejar salir la amargura. Pierdes el gozo, pierdes la alegría, porque te pasas día y noche lo que dijeron de mí, lo que hablaron de mí, lo que a mí me hicieron. Y ahí son los momentos peligrosos. ¿Por qué, mi pastor? Porque cuando uno está herido, actúa bajo desesperación. La venganza lo mueve. El deseo del desquite. Y muchas veces se cometen grandes errores. Porque tomas decisiones sin pensar. Tristemente, tomas decisiones sin pensar. Cometen errores graves. Yo he visto gente que se casó con una persona porque otro lo había despechado. ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Cómo tú vas a buscar la felicidad en otra persona porque alguien te traicionó? Y quizás por darle la cabeza a aquel, o por, como dice, ¿verdad? Tú no puedes tapar un hueco con otro hueco. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que entender que la vida te dio ese golpe. Ayúdame, Señor, a levantarme. Que no me quede mirando atrás en el pasado. Que yo pueda levantar mi cabeza y decir, tú eres mi Dios. Yo tengo una palabra para alguien. No te desespere. Ten paciencia. Sé que el momento parece tan álgido, tan difícil de vivir. Pero ten paciencia. Confía que Dios tiene un plan con tu vida y el fin de ese plan es que tú seas feliz. Y confía lo segundo. Dios nunca llega tarde. ¿Cuánto dijeron amén? Dios nunca llega tarde. En Isaías capítulo 41, el verso 10. Escucha este verso que lindo. Por tanto, no tengan miedo. Pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Dios, no temas. ¿Qué me siento tan solo? No temas. No te vayas a juntar con una persona que ni sirve a Dios para ocultar el hoyo que ha creado. La soledad en tu corazón. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan glorioso. Y si estás en medio de una situación que te traicionaron. Y te amargaste y te enojaste y dijiste, yo me voy a desquitar, le voy a pedir algo. Cója este consejo. Por favor, escúcheme. No tomes decisiones cuando te sientas desesperado. No tomes decisiones cuando te sientas desesperado. Ve a algún lugar donde haya paz. Los dos días yo se lo conté. Estuve frente al mar a las cinco y media de la mañana. Solo. Alzando mis manos al cielo. Viendo como el sol rompía la noche y su luz estremecía mi alma. En aquella media hora, cuarenta y cinco minutos. Usted no se imagina cuántas cosas Dios me dijo. Cómo me consoló. Me mostró su amor. Cuando uno está herido, tiene que tener cuidado. Tiene que calmarte. Si tú estás alterado emocionalmente, espera por lo menos, mire, espera por lo menos un día antes de mandarle un mensaje, una contestación a alguien. Espera. Yo le aconsejo a los matrimonios que no, que nos vamos a divorciar. Yo no soporto. Miren, yo les voy a pedir algo. Yo les voy a pedir que ustedes permitan que las aguas bajen. Usted sabe cuánta gente yo he tenido en mi oficina que me ha dicho, pastor, si yo no me hubiera divorciado. Pero por actuar en la locura, por actuar sin pensar, porque me pasé mirando atrás y creía que todo iba a ser igual. Hoy soy más infeliz de lo que era antes. El Salmo 27, el verso 14, quiero dejarte este último verso precioso. Dice, mientras aguardan, confíen en el Señor. Quiero repetirte esa frase. Mientras aguardan, confíen en el Señor. Sean fuertes y sean valientes y esperen que el Señor les ayudará. Qué palabra tan linda, ¿verdad? La voluntad de Dios es que tú seas feliz. La voluntad de Dios es que tú seas feliz. Pero no por un momento. Dios quiere que seas feliz una vida. Dios quiere que le encuentres en la mañana, en la tarde, en la noche, en el tapón del carro, en el sábado limpiando tu automóvil, en la cena con tus hijos, en el dormir cuando son las tres de la mañana y abre los ojos. Dios quiere que sepas cuánto Él te ama. Como un padre que anhela la presencia de un hijo. Ahí está el Señor. Y te digo esto con convicción. Nosotros, bajo unción profética, Dios nos habló de septiembre 22. Nos dijo que ese día se iban a abrir unas compuertas de bendición hasta el final del año. Señor, tengo que decirte algo. Dios viene a sorprenderte. Alaba a Jesús. Dios viene. No te va a dar algo que tú creías que aquellos que me van a... No, no, no. Él viene a sorprenderte. Que cuando tú lo veas tú mismo vas a tener que decir, ¿Pero qué es esto, Dios? ¿Cómo yo he podido lograr esta bendición? ¿Cómo ha llegado a mis manos esta bendición? ¿Qué es esto, mi Señor? Y Dios te va a hablar. Y Dios te va a bendecir. Y Dios te va a dirigir. Tienes que confiar. Porque Él viene a bendecirte con algo mucho mejor que tu pasado. Querido hermano, no mires para atrás. Nuestro futuro está ligado a la eternidad. Nuestras bendiciones más grandes, más gloriosas y más hermosas vienen de camino. La sanidad que tú tanto esperas ya salió del hospital de Dios y viene a ponerse su mano sobre ti para que tú seas libre de toda enfermedad. ¿Qué hacer? Amárrate de Cristo. Amárrate de su presencia. Y cuando el diablo venga a traerte pensamientos del pasado, dile, te reprendo, Satanás. No me vas a coger por ahí. Así, la Biblia enseña, resistid al diablo y Él, no tú, Él huirá de nosotros. Mire qué clase de palabra. Pero aquí la clave no es que Él huya. La clave es que tú resistas. Resistite, no te soporto, aléjate de mí. Me traiste un pensamiento, pero no es de Dios. Dios, porque yo conozco a Dios y tú solo quieres traer en mi vida problemas, enojos, que yo me amargue con aquel re. Reprendo al diablo mil veces y declaro con mi alma y con mi corazón que tú eres mi Dios, que tú eres mi paz, que tú eres mi consuelo. Mi gente linda, espero que esta palabra la amarre en tu corazón. No mire para atrás, no mire para atrás nada, que es en tu futuro que está la bendición. Padre, gracias por haberme permitido compartir esta palabra llena de gozo, alegría, unción fresca y nueva a todo el que la escuche, que la escuchó y que la escuchará a través de las grabaciones. Bendícelos, Padre, sabes que los amo. Amigo, descarriado, apartado, necesitas a Cristo. Ya no hay otra opción, solo Cristo. Ya no hay otro camino, solo Cristo. Y yo vengo a presentártelo hoy. Dile que entre a tu corazón, permíteselo. Repite conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Entra en mi corazón, sana mi herida y desde hoy yo te acepto como mi Rey y mi Salvador, el que ha perdonado todos y cada uno de mis pecados. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús. Mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, los bendigo. El tiempo se va volando. Oigan, ¿qué rápido se va el tiempo? Pero mañana martes, mañana martes, ¿se acuerda el estudio que comenzamos? ¿De verdad me está hablando Dios o soy yo? ¿De verdad Dios dijo estas palabras o en mi espíritu? ¿De verdad Dios se me está revelando o en mi propia mente? Mañana, mañana, mañana desciframos ese misterio de oír la voz de Dios con claridad. No falte a las ocho en punto de la noche. Mañana estaré contigo. Mientras tanto, no te acuestes sin orar, busca a Dios y no olvides que Cristo viene y viene ya.